con esta textura vamos a cambiar la barra de ítems y de experiencia para que tengamos el diseño que nosotros queramos tenemos diferentes opciones para estar seleccionando y esto es compatible para minecraft rock 1.21 es una textura formato punto mc pack para que funcione tanto en la versión de windows como en android al ser textura no quita los logros y también se puede estar activando dentro de servidores esta sería la textura en cuestión una vez que la activemos notaremos este engranaje y al pulsarlo vamos a estar cambiando entre los diferentes diseños tenemos diferentes opciones para estar seleccionando por ejemplo tenemos desde colores básicos para que tenga algún color en específico que a ti te agrade también tenemos algunas animadas por ejemplo esta con rgb esta otra tiene un efecto como blanco con negro o esta te permite tener el efecto del portal en la misma barra de ítems todas estas son excelentes opciones que podemos estar activando y como puedes ver personaliza completamente tu mundo adicionalmente si no te agradó ninguna de las anteriores podemos estar utilizando este de circular hotbar hace la misma función de estar cambiando la barra principal pero para que tenga un nuevo aspecto circular se ve completamente diferente pero también puede ser bastante agradable estar jugando con esta textura quiero que dejes un comentario sobre cuál fue la opción que más te agradó así que ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido